El día en que mi vida cambió para siempre empezó como cualquier otro, hasta que me vi empujado a una situación que iba más allá de mi comprensión o de mi imaginación más descabellada, obligado a cometer actos impensables sólo para sobrevivir. Era un martes normal, y cuando me levanté esa mañana no tenía ni idea de lo que me esperaba. Mi despertador me despertó a las 7 de la mañana en punto. Me arrastré fuera de la cama, me lavé los dientes, me duché y me vestí, desayuné y cogí el autobús para ir a trabajar. Mi jornada en la oficina fue igual de poco interesante, horas de cálculos, llamadas de asistencia, reuniones frustrantes con los mandos intermedios y cotilleos durante la pausa para comer. Fue al salir de la oficina cuando tuve una extraña sensación que no podía explicar. En cuanto salí por la puerta principal sentí un escalofrío, como si alguien hubiera pasado por encima de mi tumba. No sé cómo, pero una parte de mí sabía que algo muy importante había cambiado. Era como si un ser malévolo hubiera metido la mano dentro de mí y me hubiera arrancado un trozo de alma sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. De camino a casa desde el trabajo ocurrieron dos incidentes que más tarde resultarían significativos. El primero fue cuando me encontré con un vagabundo en la acera de camino a la parada del autobús. El anciano estaba en un estado lamentable, envuelto en gruesas capas para protegerse del frío, con la barba blanca enmarañada y despeinada, mientras me miraba con los ojos inyectados en sangre. Levantó una jarra esperanzado y preguntó. ¿Me da algo de cambio, señor? Sentí una punzada de compasión, me detuve, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué un puñado de monedas al azar que eché torpemente en la jarra del hombre. Dios le bendiga, señor. Dijo mientras sonreía dejando ver unos dientes amarillos y manchados. No hay problema. Murmuré torpemente antes de seguir adelante. Me dije a mí mismo que mi pequeño acto de caridad había ayudado, pero en el fondo me di cuenta de que era insignificante. El segundo incidente fue más desagradable y ocurrió mientras esperaba en el frío interior de la parada de autobús destrozada y miraba fijamente la parada de taxis del otro lado de la calle. Un trío de tipos duros estaban en la acera delante de la oficina de taxis-3 jóvenes con múltiples tatuajes y ojos malvados, riendo, fumando y escupiendo mientras hacía notar su presencia. Los veía todos los días cuando volvía a casa. Nunca me aprendí sus nombres, así que bauticé al trío como Moe, Larry y Chemp, como los tres chiflados, aunque nunca me habría atrevido a burlarme de ellos a la cara. Sabía lo que hacían en aquella oficina de taxis, tráfico de drogas, prostitución y probablemente muchas otras actividades ilegales. Los chiflados eran gánsteres callejeros, matones de poca monta que actuaban como si fueran los dueños de todo el barrio. Odiaba a esos matones, pero normalmente los ignoraba, intentando evitar sus indeseadas atenciones. Pero en esta ocasión, mis emociones me dominaron y les dirigí una mirada de desaprobación. Por desgracia, Moe me vio mirar y reaccionó agresivamente, gritando hacia mí desde el otro lado de la calle. ¡Eh, imbécil! ¿Tienes algún problema o algo? Entonces me di cuenta de lo tonto que había sido al llamar la atención. Soy una persona pasiva por naturaleza y no llevo bien la confrontación. Decidí ignorar a Moe y bajé la cabeza, pero él no cejó en su empeño. Estoy hablando contigo, imbécil. Maldijo mientras daba un paso al frente. Levanté la vista y vi que los otros dos chiflados también me miraban amenazadoramente. Podría haber estallado la violencia, pero por suerte mi autobús llegó en ese mismo momento, se detuvo en el refugio y me separó convenientemente de mis agresores. Subí rápidamente y pagué el billete en efectivo antes de sentarme. Miré tímidamente por la ventanilla y vi a los tres matones riéndose de mí con abierta burla, mientras Moe gritaba un último insulto. Eso es, huye maldito perdedor. Bajé la cabeza una vez más, sintiéndome débil y humillado tras el desagradable encuentro. Cuando llegué a mi parada, lo único que quería era entrar en mi apartamento, encender la calefacción, abrir una cerveza fría y ponerme al día con mi última serie. Pero, como probablemente ya habrán adivinado, fue entonces cuando mi día dio un giro extraño. El primer indicio de que algo iba mal llegó cuando intenté abrir la puerta principal de mi edificio con el llavero. Intenté abrir cinco o seis veces sin éxito, con el seño fruncido mientras miraba el llavero confundido. Afortunadamente, uno de mis vecinos llegó a los pocos minutos y me abrió la puerta con su propio llavero. Le di las gracias a mi vecino y descarté el problema, pensando que había que cambiar las pilas del mando. Pero entonces llegué a la puerta de mi casa y las cosas se pusieron muy raras. Una vez más, el mando no funcionaba, así que saqué la llave e intenté introducirla en la cerradura, pero descubrí que no encajaba. Me quedé estupefacto, mirando fijamente el número de la puerta para confirmar que efectivamente se trataba de mi apartamento. Mi cansado cerebro intentaba dar sentido a esta extraña situación. Al principio me pregunté si mi casero me había desahuciado y había cambiado las cerraduras. Pero yo estaba al día en el pago del alquiler y nunca había tenido problemas con él, así que esa explicación no tenía ningún sentido. Todavía estaba pensando en mi situación cuando oí movimiento en el interior de mi apartamento y alguien empezó a abrir la puerta. El intruso mantuvo la puerta asegurada con el pestillo, pero la abrió lo suficiente para que yo pudiera ver el interior. Y, cuando miré a la cara del intruso, se me heló el corazón. Porque de repente me encontré cara a cara con, mí. El hombre del otro lado de la puerta era mi doble, con mis ojos, mi pelo y mi cara. Prácticamente todo en él era idéntico a mí. Era como mirarse en un espejo. Instintivamente retrocedí horrorizado, me aparté de la puerta pero me encontré incapaz de desviar la mirada. Me quedé sin habla y le tocó a mi doble romper el silencio. —Hola, ¿puedo ayudarle? —preguntó amablemente, con una voz escalofriantemente parecida a la mía. Me di cuenta de la calma con la que hablaba y me sorprendió que no pareciera inmutarse por este encuentro surrealista. De alguna manera, logré tartamudear mi respuesta a través de mis labios temblorosos. —¿Quién, quién demonios eres tú? Mi doble sonrió débilmente antes de responder. —Me llamo Paul Young y este es mi apartamento. Me quedé boquiabierto. —Soy Paul Young, exclamé, y este es mi apartamento. —Me temo que te equivocas —respondió mi doble con calma. —Ahora, creo que deberías irte. En ese momento perdí los estribos, sacudiendo la cabeza enérgicamente antes de escupir mis siguientes palabras. —Esto es una estupidez. No sé quién eres ni a qué estás jugando, pero voy a llamar a la policía si no me dejas entrar. La respuesta de mi doble me sorprendió y me enfureció a partes iguales, porque de repente se echó a reír. —Claro, amigo. Adelante, llama a la policía si quieres. Haz lo que quieras, colega. Y cerró la puerta del apartamento, dejándome solo en el frío pasillo. Estaba furioso y me costaba concentrarme mientras sacaba el teléfono y llamaba al 911 con mano temblorosa. La policía llegó unos 20 minutos después. Me reuní con los dos patrulleros en la entrada del edificio y les conté frenéticamente mi historia. Vi cómo me miraban los dos agentes y me fijé en las miradas cómplices que se dirigían mientras yo hablaba. Creo que pensaron que estaba loco. Es cierto que mi relato no tenía ningún sentido lógico, pero necesitaba que me creyeran. Al final convencí a los policías para que subieran a mi apartamento y se enfrentaran al impostor. Me hicieron quedarme en el pasillo con el agente subalterno mientras su compañero hablaba con el intruso que se había apoderado de mi casa. Mi enfado no hizo más que crecer al ver cómo mi doble entablaba un amistoso diálogo con el policía en la puerta antes de invitarle a entrar. El policía salió unos minutos después y se acercó a hablar conmigo. El hombre que vive en esta dirección es el señor Paul Young. Ha presentado los documentos necesarios para demostrar su identidad. Me explicó con firmeza. ¿Qué? exclamé totalmente consternado. Tiene que estar de broma. Soy Paul Young. Este imbécil me ha robado la identidad. ¿Puede aportar pruebas que respalden su afirmación? Preguntó cínicamente el policía. Por supuesto. Respondí mientras sacaba la cartera. Pero en cuanto lo hice me llevé el susto de mi vida. Saqué lo que debería haber sido mi carné de conducir y descubrí que era un trozo de plástico en blanco, con mi nombre, mis datos y mi fotografía borrados. El pánico se apoderó de mí y saqué de la cartera las tarjetas bancarias, el carné del trabajo e incluso la suscripción al gimnasio. Pero todo estaba borrado, toda mi identidad desapareció como por arte de magia. Miré a los agentes con asombro, sin saber cómo explicarlo. No entiendo. Tartamudé nervioso. Esto no tiene ningún sentido. El oficial superior adoptó de pronto un tono más comprensivo, me puso una mano firme en el hombro y habló. Mira, colega. Tú y ese tipo de ahí son exactamente iguales. Supongo que sois hermanos gemelos o algo así. ¿Quizás sea una disputa familiar? No lo sé. De cualquier manera, esto no es un asunto policial. El hombre dentro de ese apartamento es Paul Young y tiene la documentación para probarlo. No sé quién es usted, pero no vive en esta dirección. Así que, esto es lo que va a pasar. Vamos a escoltarte fuera de este edificio y eso va a ser el final de todo. No podía creer lo que estaba oyendo. No puedes estar hablando en serio. Grité, esta es mi casa. Él es el criminal y me pides que me vaya. ¿Qué demonios? Necesito que se calme, señor. Respondió el agente con firmeza. He sido paciente hasta ahora, pero hemos llegado al final del camino. Tiene dos opciones, amigo. O te vas voluntariamente o te arrestamos por allanamiento de propiedad privada. ¿Qué vas a hacer? Sacudí la cabeza, intentando encontrar las palabras para explicar todo esto, para hacer que el policía me creyera. Pero no había nada que pudiera decir o hacer, así que acepté mi destino, permitiendo que los agentes me escoltaran fuera de mi edificio y me condujeran a la calle. Los policías abandonaron el lugar en su coche patrulla, pero yo permanecí en la acera, fuera de mi edificio de apartamentos. ¿Dónde diablos iba a ir si no? Ideé un nuevo plan y saqué el teléfono, pensando que podría llamar a alguien que me ayudara. Mis padres vivían en otro estado, pero seguramente podrían confirmar que yo era su hijo. Mientras tanto, tenía amigos en la ciudad que pensé que me dejarían quedarme con ellos hasta que todo se solucionara. Pero cuando intenté desbloquear mi dispositivo me di cuenta de que no podía. El reconocimiento facial ya no funcionaba y no aceptaba mi número PIN. Había llegado al límite de mi paciencia cuando miré al cielo nocturno y grité con todas mis fuerzas. Pensé que las cosas no podían ir peor, pero en ese momento se abrió el cielo y pronto me empapó una lluvia fría. ¡Eh, perdedor! ¡Aquí arriba! Reconocí la voz que me llamaba, mi voz. Mirando hacia arriba, vi a mi doble gritándome desde la ventana de mi habitación. Odiaba tanto a ese tipo, pero me sentía impotente ante él. ¿Por qué me haces esto? Le grité. Te diré una cosa, Paul, ¿por qué no subes aquí y te lo explico todo? ¿Qué te parece? No confiaba en el bastardo y sabía que probablemente era peligroso. Pero tal y como yo lo veía, no tenía mejores opciones. Además, tenía una última basa con la que esperaba dar la vuelta a la tortilla. Cinco minutos más tarde estaba de nuevo en la puerta de mi casa, pero esta vez mi doble me dejó entrar. Era un buen cliente, hay que reconocerlo. El otro Paulian obviamente no me veía como una amenaza, aunque planeaba demostrarle lo contrario. Bonito lugar tienes aquí, dijo sarcásticamente mientras observaba mi pequeño apartamento de un dormitorio. No me has dado mucho con lo que trabajar, Paul, pero me las arreglaré. Ignoré el insulto sobre mi casa y mi situación económica y en su lugar me enfrenté a él. Admites que soy Paul y que esta es mi casa. Entonces, le mentiste a la policía. Se encogió de hombros con desdén antes de responder. En cierto modo, pero la verdad es bastante más complicada. Miré a mi doble a los ojos, examinándolo detenidamente por primera vez. Es cierto que era casi idéntico a mí, pero había algunas diferencias sutiles. Estaba bien afeitado, mientras que yo llevaba un día de barba incipiente. Su pelo también era diferente, corto y peinado hacia atrás con gomina, mientras que el mío era largo y desordenado. Y, aunque sus ojos eran del mismo color que los míos, parecían tener más chispa. Sus modales tampoco eran iguales a los míos. De algún modo, parecía más seguro de sí mismo, más arrogante quizás, pavoneándose por mi apartamento mientras me miraba por encima del hombro. Ya había tenido suficiente de esto, mientras mi rabia contenida se acumulaba y formulaba un plan. Necesito coger algo de mi habitación. Dije mientras controlaba cuidadosamente mi voz, ¿te parece bien? La sonrisa de mi doble se ensanchó antes de contestar. Claro, Paul. No estarás buscando esto por casualidad. Un segundo después sacó una pistola de la cintura y me apuntó directamente al pecho. Retrocedí temeroso, levantando las manos en señal de rendición. ¿Cómo? ¿Cómo lo has sabido? Balbuceé. Mi doble volvió a reírse. Vamos, Paul. La caja fuerte del fondo de tu armario, el código es nuestra fecha de nacimiento. ¿En serio? Ahora, deja de joder y siéntate para que podamos hablar. Hizo un gesto con la pistola hacia mi sofá y yo obedecí su orden, tomando asiento mientras miraba el cañón de mi revólver robado. No soy un gran aficionado a las armas, pero vivo en un mal barrio, así que compré un revólver del 38 para autoprotegerme, pero el arma había permanecido intacta en mi caja fuerte porque nunca había tenido motivos para utilizarla. Pero ahora el arma estaba en manos de mi doble, que me tenía como rehén dentro de mi propio apartamento. Tranquilo, amigo, me dijo con una sonrisa cruel, no pretendo matarte. Solo estoy tomando precauciones por mi propia seguridad. Bajó el arma, haciéndome sentir un poco más tranquilo. Sigo sin entenderlo. Exclamé, ¿Quién eres? El otro Paul puso los ojos en blanco, frustrado. ¿No lo entiendes? Yo soy tú. Una versión alternativa de Paul Young de otra dimensión. Una auténtica mierda de la dimensión desconocida, amigo mío. Sacudí la cabeza enérgicamente, negándome a creer lo que estaba oyendo. No, eso no es posible. Esto no puede estar pasando. Murmuré. El otro yo se encogió de hombros una vez más antes de contestar. Créeme o no, dijo, me da igual, colega. Respiré hondo, encontrándome con la mirada de mi doble mientras intentaba encontrarle sentido a esta locura. Vale, digamos que te creo. Respondí nervioso, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué quieres de mí? No quiero nada de ti, Paul. Simplemente estoy aquí para entregar un mensaje. Para mantener la cadena en marcha, por así decirlo. Tu tiempo en esta dimensión ha terminado. Y, si quieres sobrevivir, querrás seguir mis instrucciones. Yo estaba muy asustado y tenía muchas preguntas, así que pregunté la más obvia sin pensar. ¿Qué quieres decir con, mi tiempo ha terminado? Mi doble suspiró en voz alta y parecía que estaba perdiendo la paciencia conmigo. Escucha, colega, yo estaba en el mismo barco que tú no hace mucho. Allí estaba yo, ocupándome de mis asuntos y viviendo mi mejor vida. Entonces un día llegué a casa y me encontré a otra persona viviendo en mi casa, ¿y adivina qué? Era igual que yo. Enarqué una ceja sorprendido antes de que mi otro yo respondiera. Sí, así es, Paul. He estado exactamente en la misma situación que tú y tuve que seguir las reglas para sobrevivir y llegar hasta aquí. Ahora es tu turno, amigo. Pero esta es mi casa, repetí enfadado, aquí es donde pertenezco. Ya no, respondió, tus llaves no funcionan, tus identificaciones han sido borradas y no puedes acceder a tu teléfono. ¿No es cierto? Asentí dócilmente con la cabeza para confirmarlo. Bueno, eso es sólo el principio y las cosas se moverán rápidamente de aquí en adelante. Todas las pruebas de tu existencia están siendo borradas de este universo. No puede haber dos Paulian en la misma dimensión durante mucho tiempo. Hizo una breve pausa, el tono de su voz se volvió más serio al pronunciar sus siguientes palabras. ¿Tienes hasta medianoche, amigo? Después se acabó el juego. Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo mientras intentaba comprender esta aterradora amenaza a mi propia existencia. ¿Qué pasa a medianoche? murmuré temeroso, simplemente desaparezco. Vi un miedo entrar en los ojos del otro yo antes de que respondiera. Dejarás de existir en este universo. Después irás a otro lugar. No conozco todos los detalles, pero pude vislumbrar lo que les espera a las versiones de nosotros que fracasan en su misión y créeme amigo, no es nada bueno. Mi cerebro iba a cien por hora en ese momento. Me costaba respirar y sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Todavía no podía creer que nada de esto fuera real. ¿Pero debe haber una salida? Le supliqué, tú sobreviviste, así que yo también puedo, ¿no? Claro, confirmó con un movimiento de cabeza, voy a ayudarte con el ritual, igual que el último tipo me ayudó a mí. Pero tú tienes que hacer tu parte, Paul, y no va a ser fácil. ¿Quién nos está haciendo esto? Pregunté, ¿y qué demonios quieren de nosotros? No lo sé con certeza, respondió mi doble, y tampoco lo sabía el tipo que me precedió. Supongo que ese conocimiento se perdió en algún momento. Creo que una versión de nosotros hizo un trato con unos seres demoníacos, interdimensionales y desagradables, y ahora todos estamos pagando las consecuencias. En cuanto a por qué están haciendo esto, creo que simplemente les gusta joder con nosotros, la gente pequeña. Es solo un juego para ellos. Ellos ponen las reglas y nosotros tenemos que seguirlas. Así son las cosas. Respiré hondo antes de hacer mi siguiente pregunta. Vale, ¿qué tengo que hacer? Los ojos de mi doble bajaron antes de responder con un tono de voz sombrío. Es un ritual de sangre, Paul, y solo hay una manera de ganar. Tienes que quitar tres vidas antes de medianoche. Tres almas, ese es su precio. Jadeé con incredulidad. ¿Quieres que asesine a tres inocentes? Exclamé indignado. El otro yo parecía irritado, apretando los dientes antes de responder. No quiero que hagas nada. Solo te comunico las reglas del juego. Depende de ti lo que decidas hacer con esta información. En cuanto a inocente, bueno, eso también depende de ti. Las reglas no especifican a quién matas. ¿No se te ocurren tres gilipollas que merezcan morir? Claro que podía, recordando el incidente de antes. Pero no me creía capaz de hacer eso. No soy un asesino. Murmuré mientras bajaba la cabeza. Yo tampoco lo era, respondió, no hasta que cometí el acto. Te sorprendería lo que somos capaces de hacer cuando estamos entre la espada y la pared. Aún así, no puedo decirte lo que tienes que hacer, Paul. Es tu decisión, pero tienes que tomarla rápido, amigo mío. El tiempo corre. Dejó el revólver con cuidado en la mesita de café frente a mí y me quedé mirando el arma durante un buen rato mientras me daba cuenta de que mi antigua vida había desaparecido para siempre. Treinta minutos más tarde estaba sentado en el autobús, con la cara cubierta por una gorra de béisbol y una bufanda, mientras guardaba el revólver en el bolsillo de la chaqueta y temblaba de forma casi incontrolable al pensar en la acción impensable que tenía que llevar a cabo. Mi doble me lo había explicado todo antes de salir. Yo saldría a la calle y cometería un triple asesinato mientras él permanecía en mi apartamento y se preparaba para el ritual. ¿Qué podría salir mal? Un millón de posibilidades se agolpaban en mi cabeza. No confiaba plenamente en mi doble, pero tampoco veía que tuviera otra opción. Y de alguna manera sabía que no mentía sobre mi situación. En lo más profundo de las entrañas de mi alma, podía sentir que se me escapaba. Sentía que no pertenecía a este universo, ya no. Me había convertido en una no persona, una impostora que pronto sería arrancada de este mundo para que pudiera restablecerse el equilibrio. Pero, incluso en mi estado de desesperación, seguía preguntándome si era capaz de quitar una vida humana y no digamos tres. ¿Era capaz de cometer un acto tan atroz? Pronto lo averiguaría. El autobús se detuvo bruscamente y el conductor me dijo que esa era mi parada. Permanecí sentado un momento, incapaz de moverme o responder. Solo después de que el conductor me llamara por segunda vez conseguí ponerme en pie sobre mis temblorosas piernas, avanzando lentamente por el pasillo y sin mirar al conductor mientras bajaba a la acera. Cuando el autobús se alejó, me volví hacia la parada de taxis y respiré hondo mientras me acercaba a mis objetivos. Moe, Larry y Champ estaban sentados en la parte delantera de la oficina, pasándose un porro mientras soltaban chistes groseros y se reían. No repararon en mí hasta que estuve casi encima de ellos, de pie en el bordillo, justo delante de la pequeña oficina. Moe fue el primero en verme y parecía sorprendido e irritado por mi repentina aparición. No sé por qué, pero en ese momento me bajé el pañuelo para descubrir mi rostro. Supongo que quería que supiera que era yo. La mirada de desconcierto de Moe pronto fue sustituida por una de reconocimiento y luego por una abierta burla. Vaya, vaya, miren quién ha vuelto, chicos. Dijo. Un coro de risas crueles siguió mientras los tres chiflados se giraban en mi dirección. Moe torció la cara antes de continuar. ¿Qué quieres, imbécil? ¿Una mamada? ¿Una chica para pasar la noche? ¿Más te vale tener dinero? No dije nada, ni una palabra. Pero le miré fijamente, con el odio creciendo en mi corazón mientras intentaba prepararme para la horrible tarea que se avecinaba. Moe perdió rápidamente la paciencia y su tono se volvió cada vez más hostil. Oye, imbécil, si no vas a comprar, tienes que largarte de mi cuadra. Aquí no estoy jugando. De nuevo, no respondí ni me moví del sitio. Tenía la mano en el bolsillo, agarrando con fuerza mi pistola. Pero no la saqué, todavía no. Creo que este tipo tiene un problema en las orejas. Dijo Larry. Sí. Moe contestó. Bueno, veamos si puedo ayudarle. Con eso metió la mano detrás del mostrador y sacó un bate de béisbol. Yo respondí de la misma manera, sacando el revólver de mi chaqueta y apuntándole a la cabeza. Moe se sobresaltó y retrocedió al ver el cañón de mi arma. Pero me temblaba la mano y no podía apretar el gatillo. Moe vio mi vacilación, su miedo se convirtió en furia, levantó el bate y gruñó. ¿No tienes pelotas? Gritó Moe. No sé qué pasó después, pero algo se rompió dentro de mí. Afiancé la mano y apreté el gatillo. La pistola se disparó y la cabeza de Moe estalló en vísceras ensangrentadas y vi como su cuerpo inerte caía pesadamente al suelo. Segundos después, Larry se levantó de la silla de un salto, con los ojos llenos de conmoción y adrenalina. Reaccioné por instinto, disparando dos veces y alcanzando a Larry en el pecho. Cayó de espalda sobre su silla, con la mandíbula desencajada mientras se desplomaba. Sin embargo, Chemp reaccionó más rápido y sacó una escopeta antes de que yo pudiera volver a apuntar. Lo vi amartillar el arma y me asusté, saliendo corriendo por la puerta mientras Chemp disparaba y el cristal se hacía añicos a mis espaldas. Seguí corriendo y me agaché detrás de un coche aparcado cuando Chemp disparó de nuevo, haciendo añicos el parabrisas. La adrenalina corría por mis venas mientras huía del lugar, oyendo a Chemp gritar tras de mí con pura furia en la voz. Esprinté durante cuatro o cinco manzanas y solo me detuve cuando me quedé sin aliento. Todavía tenía la pistola en la mano y me temblaba todo el cuerpo. No podía creer que acabara de matar a dos hombres, pero lo peor era que había fracasado en mi misión. Mi doble había sido muy claro con sus instrucciones. Tenía que acabar con tres vidas o estaba acabado. Dos asesinatos no eran suficientes. No sabía qué hacer, pero de repente se presentó una oportunidad. —Hola señor, ¿se encuentra bien? ¿Le sobra algo de cambio? Me di la vuelta y vi al vagabundo que había encontrado ese mismo día, con la cara curtida y la barba enmarañada visibles bajo las farolas. Estaba de pie en la acera, justo delante de mí, con la mano extendida y una sonrisa de dientes amarillos y agrietados. De repente, un plan se formuló dentro de mi desquiciado cerebro, un plan tan terrible que apenas podía creer que lo estuviera contemplando. ¿Matar criminales era una cosa, pero a un inofensivo vagabundo? Mi alma quedaría manchada para siempre por el derramamiento de sangre inocente. Pero era el miedo lo que me impulsaba en aquel momento, el miedo a lo que me esperaba si fracasaba en mi misión. Así que levanté mi arma, apunté a la cabeza del hombre y murmuré, lo siento mucho. Y entonces disparé, acabando con su vida con un solo apretón del gatillo. Volví al apartamento a pie, intentando asimilar la atrocidad que acababa de cometer. Oía el estruendo de las sirenas de la policía en las calles mientras los agentes respondían a mi matanza. No perdía de vista el reloj, pues me daba cuenta de que se me acababa el tiempo. Finalmente, entré en casa jadeando y sudando por el esfuerzo. Solo faltaban diez minutos para medianoche y mi doble estaba casi tan frenético como yo. ¿Dónde demonios has estado? exclamó. Lo siento. Respondí entre respiraciones, me encontré con algunos problemas. Eso no importa. ¿Has matado a tres? preguntó. Sí. Confirmé solemnemente. Bien. Ahora manos a la obra. No hay tiempo que perder. Corrimos al salón, donde observé cómo mi doble había reorganizado los muebles, dibujando lo que parecía un pentagrama en el suelo de madera con un rotulador puntiagudo y rodeando cuidadosamente el círculo con velas candelitas de mi cajón de la cocina. Parecía tan chapucero que podría haberme reído, pero mi otro yo ladró sus órdenes sin vacilar. Sitúate en el centro del círculo y no te muevas fuera de él por ningún motivo. Hice lo que me decían, pero no antes de que mi doble me metiera un papel doblado en el bolsillo superior. Tu copia del encantamiento, me explicó. Tendrás que leerlo por el otro lado. Por un momento me quedé confuso, pero enseguida lo entendí. Quería que continuara la cadena, que ayudara a la siguiente versión de mí a completar el ritual. No había pensado en ello, ya que me había centrado exclusivamente en sobrevivir, y aún no había salido del bosque. Observé con perplejidad como el otro yo encendía cuidadosamente cada una de las velas que me rodeaban y empezaba a leer en su propia copia de un encantamiento en latín, recitando minuciosamente las palabras mientras yo permanecía de pie dentro del círculo y observaba. Todo el ritual me pareció una farsa y me pregunté si mi otro yo estaría loco de remate, pero de repente sentí una oleada de energía y un muro de fuego surgió de las velas y me rodeó por todas partes. Temí que el anillo de llamas me consumiera, pero pronto se estabilizó, formando una barrera de luz que me separaba del resto del universo. Mi doble siguió leyendo atentamente las palabras para completar el ritual, pero pronto fue interrumpido. Oí el estruendo de las sirenas en la calle y, a continuación, el golpeteo de las botas en los pasillos de mi apartamento. Mi doble dejó de leer, sus ojos se abrieron de par en par alarmados mientras me gritaba con una furia intensa. ¿Has traído a la policía hasta aquí? Estúpido hijo de puta. En un instante, cogió el revólver que había dejado sobre la mesita y me apuntó directamente al pecho antes de abrir fuego. Disparó dos veces a quemarropa. Me miré el cuerpo, pero no vi heridas ni sentí dolor. Supuse que el círculo que me rodeaba había bloqueado de algún modo las balas. Mi doble apretó el gatillo por tercera vez, pero el arma emitió un chasquido vacío. No había más balas. Un momento después, la puerta fue derribada y un miembro del equipo SWAT vestido de negro irrumpió en mi salón. Mi otro yo se giró justo cuando el primer agente irrumpió en la habitación. Mi doble aún tenía el revólver en la mano mientras gritaba, no, espera. Pero el comandante de los SWAT no se arriesgó y disparó una sola bala de su rifle que atravesó el pecho del otro yo, lanzando su cuerpo hacia atrás. Mi doble se desplomó contra la pared del fondo y me miró en su último momento, conmocionado y dolorido en los ojos mientras intentaba hablar, pero su vida se extinguió antes de que pudiera pronunciar palabra. Pronto otros dos miembros del SWAT entraron en la habitación y me apuntaron directamente con sus rifles. Quieto, idiota, gritó su comandante. Ponte de rodillas y coloca las manos sobre la cabeza. Hice lo que me ordenó, sometiéndome a sus órdenes. El comandante avanzó en un aparente intento de arrestarme, pero cuando chocó contra la pared que me rodeaba, su cuerpo salió despedido hacia atrás y se desplomó en la puerta como un muñeco de trapo sin vida. Agente abatido, gritó otra de los policías. Acaben con él. Abrieron fuego, bombeando muchas balas de sus rifles, pero una vez más las balas fueron bloqueadas por el círculo y quedé protegido. Por el momento estaba a salvo, pero no tenía ni idea de cuánto duraría esta protección sobrenatural. Estaba claro que el otro yo no había terminado el ritual antes de morir. No sabía qué hacer y casi sucumbí al pánico ciego, pero entonces recordé la hoja de papel que mi doble me había pasado. Ignorando los gritos y las recargas del equipo SWAT, metí la mano en el bolsillo y saqué la nota, con la mano temblorosa y la mente acelerada mientras ojeaba la página e intentaba averiguar dónde la había dejado mi recién fallecido doble. Tuve un momento eureka cuando me di cuenta de que sólo quedaban dos palabras por pronunciar, que leí en voz alta a través de mis labios temblorosos y ni ti un no boom. Todo cambió en un segundo cuando el círculo ardió con una nueva intensidad y, de repente, el equipo SWAT, mi apartamento, todo se desvaneció. Cuando las llamas retrocedieron, me consumió la oscuridad y entonces caí, mi cuerpo indefenso se precipitó a través de un vacío negro. Grité de puro terror mientras descendía, viendo un fuego muy por debajo de mí, pero cada vez más cerca. Grité más fuerte mientras caía entre las llamas, con la piel chamoscada y los ojos ardiendo por la ceguera temporal. Aterricé pesadamente y me encontré sobre una silla de metal frío y retorcido. Antes de que pudiera moverme, unas correas me ataron las muñecas y los tobillos. Grité, luchando en vano contra las ataduras mientras mis ojos se adaptaban a mi nuevo entorno. No sé si estaba en el infierno, pero se le parecía bastante. Estaba atado a una dura silla de acero situada en una habitación oscura, apenas iluminada por antorchas sujetas a las paredes rocosas. El lugar apestaba a carne podrida y muerte rastrera. Pero la cosa empeoró. Los gritos reverberaban por toda la cámara oscura y, cuando escudriñé el interior, fui testigo de múltiples víctimas de la tortura, hombres colgados de las paredes, semidesnudos y encadenados, con los cuerpos demacrados, golpeados y con la piel y la carne cortadas como si fueran trozos de ternera. Estos hombres se aferraban a la vida, pero sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de terror y locura debido a las numerosas torturas que les habían infligido. Y cuando miré sus rostros doloridos descubrí la terrible verdad. Cada una de esas almas torturadas era yo, o más exactamente, otra versión de mí, los que no habían logrado completar el ritual y habían sido enviados a este lugar infernal para ser atormentados por toda la eternidad. Sus gritos y súplicas de clemencia asaltaron mis oídos y sentí que la cabeza me iba a estallar. No lo entendía. ¿Este iba a ser mi destino? ¿No había seguido correctamente las instrucciones? ¿O siempre me iba a pasar esto? Quizás estaba condenado desde el principio. Cerré los ojos, luchando desesperadamente contra mis ataduras, pero sin encontrar forma de escapar. Cuando volví a abrir los ojos, grité de terror al ver las dos figuras que se habían materializado de repente frente a mí. Las dos entidades demoníacas habían adoptado formas humanas. Una era masculina y la otra femenina. Ambos vestían túnicas rojas y capuchas que les cubrían la cabeza, pero lo que los delataba eran sus ojos, oscuros y sin alma, como los de un tiburón. Me observaron con afán depredador, sin entablar conversación conmigo, pero hablando de mí entre ellos. Paulion 217. Empezó la mujer. No parecía gran cosa al empezar, pero creo que ha superado todas las expectativas. Ciertamente hizo un maldito lío de cosas. Hizo una chapuza en la parada de taxis. Hizo que mataran a su predecesor. Respondió el hombre pensativo. ¿Y qué? Estas cosas rara vez son limpias y ordenadas, y al final cumplió. Personalmente, me impresionó que despachara al vagabundo. Sin escrúpulos morales y con sólo un segundo de vacilación. Este sí que es un hijo de puta despiadado. El encapuchado asintió. Sí, se ha mostrado digno y ha entregado su tributo. Debemos cumplir nuestra parte del trato y enviarle de vuelta. Chasqueó los dedos y un segundo después me envolvió una luz cegadora. Los gritos se desvanecieron y fui sacado de aquel paisaje infernal, mi cuerpo y mi alma arrojados al vacío entre las dimensiones. Me desperté en un lugar extraño, levantándome de una cama de matrimonio en un dormitorio grande y bien amueblado. Me incorporé lentamente, con la cabeza todavía dándome vueltas mientras intentaba asimilar la locura por la que había pasado. Caminé con paso decidido por el dormitorio y luego por el resto de la casa, examinando de cerca las instalaciones y los accesorios. Me encontraba en el interior de una importante casa familiar de las afueras, mucho más grande y grandiosa que el pequeño apartamento de una habitación en el que había vivido antes. Vi fotografías familiares en las que aparecía un hombre muy parecido a mí sonriendo y posando junto a una bella esposa y dos hijos pequeños, un niño y una niña. Así que la versión de mí en este universo es un padre de familia acomodado. Me va a costar adaptarme a esta nueva vida, amar a la mujer y los hijos de otro hombre, pero encontraré la manera de que funcione. He llegado demasiado lejos y he hecho demasiado para rendirme ahora. Mientras escribo este relato, veo un coche llegando a la entrada de casa. Un hombre ha salido del vehículo y se parece a mí. Está luchando con sus llaves, intentando hacerlas encajar en la cerradura. Puedo ver la confusión y la frustración en sus ojos y todo me resulta demasiado familiar. Luego intentará sacar su teléfono, pero tampoco tendrá suerte. Me estoy preparando para el difícil encuentro que me espera. Si esta versión de Polyam se parece en algo a mí, no creerá ni una palabra de mi historia, al menos al principio. Pero tengo un trabajo que hacer, un mensaje que transmitir. Tendré que ser más listo que mi predecesor y protegerme de las críticas. Pero, cuando llegue el momento, estaré allí para leer las palabras y completar el ritual. La cadena continuará y los demonios quedarán satisfechos. Y cuando termine mi última tarea, haré todo lo posible por instalarme en mi nueva vida. Tengo las manos manchadas de sangre, pero mi nueva familia nunca sabrá quién soy realmente ni que hice para llegar hasta aquí. Me llevaré este terrible secreto a la tumba y rezaré por no volver nunca a esa cámara de tortura en las fosas del infierno. Ahora, si me disculpas, tengo que abrir la puerta.